¡Ay, cómo me gusta este grupo! Entran muchos, participan. Sánchez García. Presente. Delgado Centeno. Presente. ¡Qué milagro, Tonatius! ¡Ah, con que qué milagro si siempre entro! Torres Moreno. Presente. O sea, nada más te queme. Te estoy saludando, Tonatius. Tú luego luego. Nada, por si las dudas. Por si las dudas, porque está escuchando a mi mamá, ¿no? Sí, maestra, no me queme, por favor. Ramírez Pérez. Presente. Chávez Palomares. Presente. Jiménez López. Presente. Chávez Arellano. Presente. Vergara Hernández. Presente. Nafa Montufar. Presente. Cristian. Presente. Silva Sánchez. Presente. Olvera. Diego. Presente. Pantoja Vibar. Díaz Martínez. Presente. Benítez Ruiz. Benítez Ruiz. Presente maestra. Hola. Sí, te doy permiso para poder entrar a su clase. Esa es como a la mañana en la mañana. No me la quería perder. Dale, Edia. Espérenme tantito, eh. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Méndez Ramírez. Presente. Méndez. Herrera Rodríguez. Presente. Navarrete Rubín. Presente. Zabala. Diego Diego. Presente. Ahí, permítanme. Diego, no me apagues tu cámara. Pérez Soriano. Presente. Dale, ¿tengo un alumno nuevo? ¿Eres nuevo, César? No, maestra. ¿Ya eres viejo? Ya. ¿Y luego por qué no entras? Es que no había podido, pero ya, ya voy. Ay, tus choros, de veras. Platero, Karen. Presente. Villanueva Hernández. Presente. Joshua. Presente. Orozco Macedo. Cruz Morales. Presente. Mejía Zapoteco. Y alguien me vuelve a pasar, ¿lista? ¿Nadie? Vale, pues vamos a dejar que Ramsés termine de ver el celular. Ya empezamos. ¿En qué ejercicio nos quedamos, Ramsés? Nos quedamos en el de 4x al cuadrado más 6 entre 2x al cubo. Ah, vale, pues. ¿Ya lo explicamos? ¿O ya lo resolvimos? Ya, ya lo resolvimos. ¿Ya? Ah, muy bien, excelente. Ok, anoten, por favor. Pongo un nuevo ejercicio. Acuérdense, las cinco primeras personas que terminen, este, les pongo su participación. es una función f de x que es igual 9x al cuadrado menos 6 dividido entre x al cubo. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Buenos días, profesora. Buenos días. O sea, profesora, ¿me podrá poner la audiencia, por favor? Claro que sí, Manuel. Gracias. Gracias. No, perfecto, ya me tiene como ingeniero. ¿Estás mal? ¿Dana Paula? Pantoja Vivar, ¿estás bien? Te anoto tu participación. Vergara, ¿estás? Es que le puse sí, el 2, porque es al cuadrado. Una es que no sé cómo en la computadora ponerle, pero es como al cuadrado y el 4 también. ¿Quién? ¿Tú, Ramses? Sí, en el resultado. ¿Pero por qué te salió abajo no estás mal? Igual de Ana Paula. No sé por qué te salió 2X a la cuarta abajo. ¿Volver arcos? ¿Estás mal solamente por un exponente? Y un signo. Valeria. Ay, Valeria, ¿por qué me pones eso? ¿Estás mal? Te voy a dar un coscorrón, ¿eh? Tantas clases que entras. Chávez Palomares, ¿estás bien? Ya está ahí, nadie escriba sus respuestas, ¿eh? Nafa Montufar, estás muy bien. Valeria, se te da las matemáticas, Valeria. Sánchez García, muy bien. Vaya quienes se les dan las matemáticas, pero bien fácil. Olvídelo, no. Ya, Valeria, ya que te quemé. Vale, pues. Ramses, ¿ya corregiste? ¿Ya viste dónde te equivocaste? Sí, nada más me equivoqué en el de abajo. Ya vi por qué. Muy bien. Lo resuelvo, chicos. Fíjense bien, vamos a sacar nuestra derivada de la función g de x y la derivada de la función h de x. ¿Cuál es la derivada de la función g de x? 9 x al cuadrado. ¿Nueve? Dos. Dieciocho x. Dieciocho x, desde ahí les voy a dar un coscorronzote. Y de h de x, ¿cuál es la derivada? Tres x al cuadrado. Tres x al cuadrado. Acuérdense, yo ya no lo hago paso a paso en la derivada, porque eso ya lo vimos desde clases muy anteriores, y ya lo debemos de dominar, ¿ok? Ahora, vamos a sustituir la fórmula y voy a poner que la derivada de mi función f de x es igual a la función h de x. ¿Cuál es la función h de x? Dieciocho x al cuadrado. Por, ahora Valeria, ¿qué te pasa? Por la derivada de la función h de x, ¿cuál es la derivada? Dieciocho x. Dieciocho x, muy bien. Menos la función g de x, que es nueve x al cuadrado menos seis. Por la derivada de mi función h de x. ¿Cuál es la derivada? Tres x al cuadrado. Tres x al cuadrado, muy bien. Todo esto, chicos, va a ir dividido entre la función h de x, que es x al cubo elevado al cuadrado, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Nadie? Ok, vamos a hacer multiplicación de signos este por este. Acuérdense, este monomio multiplica a este binomio. ¿Sale, Valeria? ¿Cuál es el resultado de multiplicar x al cubo por dieciocho x? Dieciocho x a la cuarta. Dieciocho, muy bien, x a la cuarta. Menos, abro paréntesis. ¿Qué sale de multiplicar tres x al cuadrado por nueve x al cuadrado? Veintisiete x a la cuarta. Veintisiete x a la cuarta. Ahora, ¿qué sale de multiplicar tres x al cuadrado menos seis? Menos dieciocho x al cuadrado. Menos dieciocho x al cuadrado. Esto dividido entre... A ver, nadie me conteste. Solamente quiero que me conteste Manuel. ¿Cómo me queda la parte de abajo, Manuel? ¿Cómo me queda la parte de abajo, Manuel? Manuel, ¿cómo me queda la parte de abajo? Es que estoy pensando más... Ah, pues piensa más rápido. Es que no entiendo mucho ese tema. Y porque no te has dicho, cuando digo dudas, tú nunca me preguntas. Es que mi pequeño cerebro no capta toda esa información, es mucha información. No, Manuel, no tienes pequeño cerebro. Tienes un cerebro igual que todos. La única diferencia es que no pones atención. Sí, sí. Fíjate que si pongo atención, me cuesta mucho trabajo. Neta, neta. Es la materia que me cuesta más trabajo de todas. Pues es la más difícil. Por eso. La materia física son las materias más complicadas, podríamos decir. Y si a eso le sumamos que estamos distraídos, imagínense. Y si a eso le sumamos que apagan las cámaras y no las prenden cuando les pido que prendan las cámaras, imagínense. Pero neta que aquí estoy, o sea, no sirve mi cámara, pero aquí estoy viendo su... Manuel, fíjate bien. En la parte de abajo solamente lo único que tienes que hacer es multiplicar el 3 por el 2. Ah, el 6. ¿Cómo me queda la XX a la qué? X6, a la 6. A la 6. Muy bien, Manuel. Espero que enciendan sus cámaras. No voy a volver a repetir. Persona que yo sé que puede prender su cámara y la tenga apagada. César, Diego, Valeria, los voy a sacar de la clase. Y van a tener falta y van a perder su asistencia. Solamente por su necedad. Vale, pues. Siguiente paso. Eliminamos el paréntesis. Acuérdense, este signo negativo lo voy a multiplicar por lo que está dentro del paréntesis. El 18X a la cuarta queda exento de ese paréntesis. Entonces queda igual. Manuel, te pregunto, ¿qué sale de multiplicar menos por 27X a la cuarta, Manuel? Manuel. Pido, es que mi micrófono se había trabado. Ahora sí, me escucho. ¿Qué te sale de multiplicar menos por 27X a la cuarta? Si es 18X a la cuarta menos 27X a la cuarta, ¿o cómo? Sí, ¿cómo? Ajá. ¿Y ahora qué te sale de multiplicar menos por menos 18X al cuadrado? Se multiplican los signos, ¿no? Menos por menos. Ajá, muy bien. Más, ¿más qué? Más 18X a la cuarta. Al cuadrado, Manuel. Ah, perdón, yo pensé que era el primer al cuadrado. Sí, perdón. Ya, ya. Ya voy entendiendo. Ahora pues, ¿eh? Nada más donde no entiendas me dices para explicarte. Vale. Vale, pues, ¿qué sigue, chicos, después de esto? Factorizar. ¿Ya vamos a factorizar? No, no, sí, es poco bien. Arturo, ¿qué vamos a hacer, Arturo? ¿Qué sigue? Restar términos semejantes. Exactamente. Sumar o restar términos semejantes que tengo estos dos. ¿Se suman o se restan? A ver, espérenme. ¿Se suman o se restan, Zitlali? Se restan. Se restan. ¿Y cuál es el resultado de restar 18X a la cuarta menos 27X a la cuarta, Zitlali? ¿11? 11, ájale. ¿27 menos 18 me dan 11, chicos? ¿Son menos 9? 9, Zitlali. Te voy a regresar a la... Zitlali, ¿eh? Perdón. Esa es básica de segundo año, tercer año de primaria, más 18X al cuadrado. Dividido entre X a la sexta. Mira. Esa es una molla de payaso, mira, si quieres ahorita que escriba, búscalo y mira. Sí, se lo he visto. Ahora, chicos, vamos a factorizar, ¿ok? Vamos a factorizar. Pregunto, yo le voy a preguntar a alguien porque luego ya no me gusta que ni ponen atención. Pero bueno, hay quienes sí ponen mucha atención. Eliud, te pregunto, ¿entre qué puedo factorizar, Eliud? ¿Entre 2? ¿Entre 2? Sí, bueno, 2X al cuadrado, ¿no? ¿Entre 2X al cuadrado? ¿Estás de acuerdo con él, este... Ana Valeria? Silva Sánchez, Ana Valeria, ¿estás de acuerdo con tu compañero? No. Ah, sí, ¿estás de acuerdo? Yo estoy con el 6, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú entre qué dices que vamos a factorizar, Ana Valeria? X en 6, ¿no? ¿X en 6? ¿A la sexta? Sí, a la sexta. Muy bien. ¿Tú qué dices, este... Diego Zavala? ¿Se ve la corona? No sé, mis, ahí me estanqué yo. Por eso yo no mandé mi respuesta. Estoy viendo, estoy aprendiendo. ¿Y por qué? Oigan, yo me quedé con una pequeña duda. A ver, dime, Manuel. ¿Dónde tenemos el 27X4 es ese dividente 3, que quedó 9X a la cuarta? No, Manuel. Bien, restamos el 18X a la cuarta menos 27X a la cuarta y te quedan menos 9X a la cuarta. Ah, va. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo con tus compañeros, César? ¿Entre qué vamos a factorizar, César? No, pues yo casi no la entendí, maestra, siendo sincero. ¿No ves las clases en YouTube, César? Sí. Pues que se note, que se note que sí las ves. ¿Tú qué opinas, este... Joshua? ¿Entre qué vamos a factorizar, Joshua? Ah, si no me equivoco, es entre 3X al cuadrado. Entre 3X al cuadrado. Ay, Diosito santo, ¿qué voy a hacer con ustedes? Edson, ¿tú qué opinas, Edson? Yo siento que por entre X, ¿no? Entre X. Tengo cuatro respuestas, y de las cuatro respuestas, ninguna es correcta. Ninguna. Ni la de Edson, ni la de este... Joshua, ni la de su compañera, ni la de su compañero. Ninguna. Vuelvo a explicarlo. Quizás no ha quedado claro. Fíjense bien, chicos. ¿Sale? Quizás no ha quedado claro, y por eso no lo comprenden. Voy a factorizar. Primeramente me voy a fijar cuál es la variable que los tres términos tienen. ¿Cuál es la variable que los tres términos tienen? X. X. ¿Cuál es el exponente menor de los tres? Dos. Al cuadrado va a quedar mi X. ¿Sale? No le puedo meter ningún otro término, porque si ustedes observan, la X de abajo está solita. ¿Sí? Está solita. Entonces, si yo divido entre 2, 4, 6, 5, entre 9, por ejemplo, que podría ser, no voy a poder factorizar la parte de abajo. Entonces, como tengo un término que no tiene un número constante, dejo la variable solita, y voy a factorizar entre X al cuadrado. Pero, ¿entonces se ocuparía el exponente menor para todos los casos o no más aquí? Sí, exactamente, Manuel. Tengo, fíjense bien, tengo un X a la cuarta, un X al cuadrado, y un X a la sexta. Me tengo que fijar cuál de estos tres es el exponente menor, y es el que me va a ayudar a saber cuál es el que me va a ayudar a factorizar. Ok, en este caso mi exponente menor es al cuadrado, por eso mi X va a quedar al cuadrado. ¿Ya quedó claro, chicos? ¿Sí? Edson, Diego, Joshua, ¿ya quedó claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Vale, pues. ¿Qué sale de dividir menos 9X a la cuarta entre X al cuadrado? Menos 9X al cuadrado. Menos 9X al cuadrado. ¿Sí saben por qué quedó no menos 9X al cuadrado, chicos? ¿O no? Sus compañeras me dieron la respuesta, pero ustedes todos los demás sí saben. ¿El exponente se dividió igual entre 2? No se divide, Manuel, se restan. Ok, 4 más 2 igual. 4 le voy a quitar 2. Ok, ok. Ok, ¿sí quedó claro, César? César. César. Sí, maestra. ¿Sí quedó claro? Vale, pues, entonces dime, ¿qué sale de la división de 18X al cuadrado entre X al cuadrado? ¿Qué sale, César? Te escucho, César. Enciende tu micrófono. No, dices, César, mejor me salgo y ya me evito de problemas. Oiga, y por ejemplo, ¿y qué más tiene el exponente quedar igual? Fíjate bien, Manuel, en esta parte le tengo que restar X al cuadrado a X al cuadrado. Si yo le resto X al cuadrado a X al cuadrado, ¿qué me queda? ¿Qué me queda, Manuel? Nada. Y anulo esto y nada, me queda el puro 18. Ok. ¿Sale? Ahora, ¿qué sale de dividir X a la sexta entre X al cuadrado? ¿X a la cuarta? X a la cuarta. X a la cuarta. Muy bien. Es mejor preguntar 10 veces a quedarse con 10 dudas, niños. ¿Sí? Pregunten y pregunten y pregunten hasta que la maestra se aburra de contestarles. Para eso estamos los profesores, para quitarle todas las dudas que tienen. Pero si ustedes no nos las dicen, pues no, tampoco nos adivinamos. Si a mí me preguntan 10 veces, chicos, 10 veces les respondo. No tengo problema. Por eso no he avanzado tanto en mi temario. Porque por eso no pudimos hacer el proyecto. Pero porque yo quiero que lo superentiendan esto. Porque esto viene en su examen de la universidad. Y si ustedes no lo aprenden ahorita, después me van a recordar como la maestra que no se los enseñó. Yo quiero que me recuerden como la maestra que sí aprendieron y sí entendieron los temas. Y por eso pasaron su examen. Porque sí saben. No solamente en estas materias. Por ejemplo, en física también pregunten mucho. Porque es una materia también un tanto complicada. Entonces, si se quedan con pequeñas dudas, después ya no entienden los temas. ¿Sali, vale? Y este es el resultado de la derivada del cociente de mi función. ¿Alguien que tenga todavía alguna duda y que me diga, maestra, por más que lo explica, no lo entiendo? ¿Alguien? ¿Qué pasó, Joshua? Es que yo tengo una duda, maestra. Es que en otros problemas que hemos visto ahí fue donde yo me confundí que lo dividíamos entre 2x al cuadrado. Ah, fíjate bien, Joshua. Cuando nosotros dividimos entre 2x al cuadrado, te voy a poner un ejemplo. Ya vimos un ejemplo. Bueno, ya vimos ejemplos así. ¿Dónde dividíamos? Por ejemplo, uno que nos quedó. Lo voy a poner en color amarillo. Esto no tiene nada que ver con este ejercicio, pero para que Joshua entienda. ¿Sale? Era un problema donde teníamos el menos 8x al cuadrado menos 36x al cuadrado. No, era la cuarta. Esta era la cuarta entre 4x a la sexta. ¿Qué pasa, Joshua? Mi exponente menor es al cuadrado. ¿Sí? Si tú observas. Y si tú observas, Joshua, a todos estos términos les puedo sacar mitad. Y me da un número entero. ¿Sí o no? ¿Sí? Hay veces que tú lo vas a poner. Por eso lo dividimos entre 2x al cuadrado. ¿Sí? Hay veces, en este caso, por ejemplo, de este que está en color verde, no lo pusimos entre 2. ¿Por qué, Joshua? Porque yo no puedo dividir x a la sexta entre 2x al cuadrado. No se puede, porque la x a la sexta de arriba no tiene un número constante. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a explicar? Sí, maestra. Sí, vale. Hay veces que lo vas a poder dividir entre 3 tus términos, entre 4, entre 5, entre 6. Este, por ejemplo, también lo podría dividir entre 4. Pero, para que a todos nos salga el mismo resultado, yo les dije que me lo dividieran entre 2x al cuadrado. ¿Sí, Joshua? Sí, maestra. Vale, pues, espero que haya quedado súper claro. Y les voy a poner una nueva pizarra y les voy a poner un nuevo ejercicio. El ejercicio es el siguiente, chicos. ¿También va a contar como participación? Claro que sí, Dani. Acuérdense que las participaciones son puntos extras o evaluación. Si ustedes, acuérdense también que no va a haber guía. Entonces, tenemos que juntar los puntos más posibles, sobre todo si salimos mal en nuestro examen de la parte 1. Es una función f de x que es igual a 4x al cuadrado menos 9 entre 2x al cubo. Esto me lo van a poder factorizar entre dos números, entre 4 y entre 2. Yo quiero que lo factoricen entre 2 para que todos tengamos el mismo resultado. Oiga, yo tengo una duda. En el anterior ejercicio que salió de 18, el 4 se multiplica. ¿Qué pasó, Manuel? Perdón. Aquí el 4, por ejemplo, se multiplica. Fíjate bien, Manuel, para que tú saques la derivada de la función primeramente, tienes que sacar la derivada de la función g de x y luego la derivada de la función h de x. ¿Qué es lo primero que hacemos, Manuel? Tienes que multiplicar el 2 por el 4 y a tu exponente le vas a restar 1. ¿Cómo te quedaría? ¿Qué sería 4 a la x nada más? ¿4 a la x? Ah, perdón, 8 a la x, perdón. 8 a la x y el 9 desaparece, Manuel, porque nosotros vimos los teoremas y vimos que cuando tenemos un número constante solito es igual a 0. Entonces eso ya no cuenta. Lo mismo vas a hacer abajo, Manuel, multiplicar 3 por 2 y al exponente le vas a restar 1. ¿Sería entonces 6x a la quinta o a la 5? 6x a la 5, ¿por qué a la 5 le vas a restar? Ah, perdón, perdón, a la 2. Es que... Al cuadrado, muy bien, 6x al cuadrado. Sí, entonces 6x al cuadrado. Al cuadrado. Gracias. Maestra, una pregunta. Mándeme. ¿Por cuánto se tiene que factorizar? Lo vamos a factorizar entre dos. Si ustedes la variable, ya ustedes sabrán cómo les queda. Ok, gracias. Vale. Yo tengo una duda, porque me salió dos términos iguales, pero si los elimino no me queda nada. Entonces no sé si hice algo mal. ¿Te quedan dos términos iguales en qué parte? Es que me quedó 16x al cubo, menos 16x al cubo. No, estás mal. No tendría. Sí te sale un 16x, pero no es al cubo. Porque si tú multiplicas 2x al cubo por 8x, te va a salir 16. Pero acuérdate, vas a multiplicar el x al cubo y la x de aquí, se suman sus exponentes y te queda a la qué? A la cuarta. A la cuarta. Y la otra multiplicación que haces es multiplicar 6 por 4. Te queda 24x a la cuarta. O sea, no te tendría que salir 16. Sí, gracias. Vale, pues ya tengo. Ahí no sé cuántas respuestas. Hasta ahí, chicos. Ya nadie envíe respuestas, por favor. La primera persona que mandó fue Pantoja Vivar. Estás correcta. Muy bien. Lo entendiste perfecto al tema. Te pongo tus dos participaciones. Después, Vergara Hernández. Muy bien, Ramses. Ya te quedó claro, creo. Ahora sí creo que ya, ¿verdad? Ya, claro. Muy bien. Después, Chávez Arellano. Estás mal. Te está sobrando una x, este, Brian. Después, Herrera Rodríguez Edson. Muy bien, Edson. Excelente. Después, María Valeria Benítez. Estás mal. Te va a dar un coscorronzote. Edson, solamente corrígeme el signo del primer término, por favor. Naja Montufar. Estás muy bien. Ay, a ti ya ni te caben las participaciones. Y Rodríguez Guzmán Eliud. ¿Te faltó una x? ¿O qué, este, Eliud? Porque me pones cuatro por dos. Quiero pensar qué será el exponente. Sí, es cuatro x. ¿Te faltó una x? Ah, ok. Solamente corrígeme el signo, Eliud, por favor. Sí, 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 me puedo dar cuenta. Sí, vale. Muy bien, Eliud. Rodríguez. Eliud. Y Herrera Rodríguez Edson. Ah, ya lo corregiste. Muy bien. Hasta ahí, chicos. Lo voy a explicar muy rápido, pero antes que eso, antes de que se me vayan, quiero que me digan y que sean sinceros. ¿Creen que ya puedo avanzar a otro tema o todavía necesitan más ejercicios de este tema? Sean sinceros. ¿Más ejercicios? ¿Más ejercicios? Vale, pues para yo checarlo el viernes y hacerles más ejercicios para que lo dominen, porque si no va a estar bien difícil. Díganme, ¿cuál es la derivada de la función g de x? 8x. 8x. 8x, muy bien. Y la derivada de la función h de x. 6x al cuadrado. 6x al cuadrado, excelente. Voy a, este, a sacar, a sustituir mi fórmula y me dice que mi función h de x, que es 2x al cubo, por la derivada de mi función g de x, que es 8x, ¿vale? Menos, mi fórmula dice que menos mi función g de x, que es 4x al cuadrado menos 9, por la derivada de mi función h de x, que es 6x al cuadrado. Todo esto dividido entre 2x al cubo elevado al cuadrado. Cuando yo voy a elevar al cuadrado, chicos, acuérdense que tanto elevo el cuadrado como el término y los exponentes los multiplico, ¿sale? Vamos a resolver y multiplicar los signos. ¿Qué sale de multiplicar 2x al cubo por 8x? 16x a la cuarta. 16x a la cuarta. ¿Qué sale de multiplicar 6x al cuadrado por 4x al cuadrado? 24x a la cuarta. 24x a la cuarta. ¿Qué sale de multiplicar 6x al cuadrado por menos 9? Menos 54x al cuadrado. Menos 54x al cuadrado. Chicos, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya no nos va a dar tiempo y los voy a dejar a medias. Entonces, mejor me despido. Tengan muy bonito.